¿Qué es el seminario de Radio Nederland? El propietario de Radio Libre de Asunción, Paraguay, socia de Radio Nederland, Benjamín Fernández Bogado. Y allí entre el público, muchísimas gracias por asistir, señor embajador Mario Sandoval, embajador del Paraguay en Bruselas. El motivo de este encuentro es hablar de la realidad de América Latina a partir de las realidades nacionales de dos países, concretamente de Bolivia y del Paraguay, y hacer extenso el análisis, el debate y las consultas que ustedes tengan a bien formular en esta conversación que se prolongará hasta más o menos las 4 y 15, 4 y media, más tarde de la tarde. El plan de trabajo es ofrecerles la palabra a nuestros invitados, quienes van a hacer una breve intervención de unos 15 a 20 minutos cada uno. Luego yo voy a formular un par de preguntas y acto seguido se va a ofrecer la palabra a los participantes, hay un micrófono allí, para intervenir. Toda esta conversación va a ser grabada tanto en sonido como en video y puesta a la brevedad posible en nuestra página web, incluida en las emisiones regulares de Radio Nederland. Ustedes me van a disculpar, yo no voy a hacer largas presentaciones. San Google permite hoy día, ¿verdad?, aclarar cualquier duda respecto de los currículum de nuestros invitados, pero voy a decir brevemente que me complace una vez más saludar a Benjamín Fernández Fogado, periodista, profesor, es rector de universidad, propietario y director de Radio Libre, con quien la emisora y quien les habla ha compartido en numerosas jornadas de reflexión y de producción radiofónica. Benjamín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación de Radio Nederland a este encuentro y la satisfacción de ver a varios colegas aquí en este sitio y a mi amigo y prologuista de mi último libro, don Carlos Mesa Gisbert. La provocación que nos hace Pepe es hablar sobre realidades que pueden ser comprendidas o puestas en contexto con la realidad de otros países de América Latina. Mi país, el Paraguay, ha empezado una tarea realmente importante, una transición que ha sido bastante larga, que acabó una larga dictadura en 1989 y sigue sin acabar la larga transición democrática. Algunos afirman de que esta se acabó con la elección de un ex obispo católico a la presidencia el pasado 20 de abril del 2008 y que asumió la primera magistratura del país el 15 de agosto de ese mismo año, que ahora está luchando por su vida, fue sometido a la quinta quimioterapia en el día de ayer, tendrá que ser sometida a una más de un cáncer linfático que le fue detectado hace aproximadamente cuatro meses. Y en medio también de los resultados de unas elecciones municipales que tuvieron lugar ayer y que marcan en cierta manera el nivel de adhesión o el nivel de rechazo a la actual administración que, por supuesto, ha sido toda una curiosidad a nivel mundial. No solo porque es el primer obispo católico que alguna vez se lanza a conquistar la presidencia de un país, sino que también porque genera una profunda discusión en torno a los partidos políticos, a las instituciones democráticas y también abrió una serie de interrogantes en torno a cuál iba a ser la línea política que el gobierno iba a seguir, especialmente en esta lucha que se plantea entre bolivarianos y no bolivarianos. Debo decir que en ese sentido, Lugo ha terminado decepcionando a todos, a los bolivarianos y a los antisbolivarianos. Él definió que su posición sería similar a la boca de un poncho, ubicándose en el centro de cualquier tendencia ideológica que se le pudiera endilgar. Y en realidad podríamos definir ahora su tipo de gobierno como de carácter obispal. Un obispo, por sus características, es alguien que conversa con todos los sectores de la sociedad, desayuna con los campesinos, almuerza con los terratenientes y probablemente cena con los señores burgueses que son culpables de la situación bastante difícil que viven los dos anteriores. El país es un país de 6 millones de habitantes, de 406.752 kilómetros cuadrados, un país joven, 60% tiene menos de 30 años, un país que junto con Chile y con Brasil tienen los porcentajes de inequidad más altos en la región, pero que sin embargo este año sorprende con un crecimiento del 13%, algo jamás conocido en los últimos 100 años. Si comparáramos también con el decrecimiento económico del año pasado, que fue del menos 4%, podríamos decir que la situación económica en los números grandes son positivos. Y lo sorprendente es que los números grandes vienen de la mano de dos sectores productivos fuertemente cuestionados por este gobierno, que son los cultivadores de soja, producto del cual el Paraguay es el cuarto productor mundial y de carne, que es básicamente el segundo rubro importante, el octavo productor a nivel mundial. Es un país que tiene, como les decía, 6 millones de habitantes y 14 millones de cabezas de ganado, 14 millones de vacas y toros. ¿Eso dice algo o mucho del Paraguay? Puede ser. Por otro lado, también es un país que tiene una riqueza estratégica, que es la hidroenergía, con dos represas muy grandes, Itaipú, con Brasil y Yacenetago, la Argentina, y que tiene el porcentaje per cápita en términos energéticos más grande a nivel mundial, del que usamos muy poco, menos del 4%, y el resto del 50% compartido con Brasil se lo lleva esta nación, con lo que hace muy buenos negocios y que nos afecta de manera muy severa en términos económicos, porque en vez de recibir 1.300 millones de dólares por darle la energía que no usamos, solo recibimos 140 millones de dólares y está la promesa de aumentar a 340 millones en los próximos años. Un país que duerme con dos elefantes. Una vez le preguntaron a Pierre Trudeau, primer ministro canadiense, qué era vivir con Estados Unidos, y él contestó, era como dormir con un elefante todas las noches. Paraguay duerme con dos elefantes, con Brasil y con Argentina, y encima ambos nos condicionan, porque es un país sin salida al mar, lo que significa que el país debe hacer un trayecto muy largo hacia el Atlántico, hacia los puertos de Paranaguá o Santos, o los puertos del Río de la Plata en Buenos Aires, o en Montevideo. La condición geográfica determina mucho, es un país que tiene una historia bastante complicada y difícil a lo largo del siglo XIX, un país que perdió 85% de su población en una guerra internacional contra sus socios del Mercosur actuales, Brasil, Argentina y Uruguay, y que ha significado no solo un golpe en términos de población, sino también en términos territoriales, y yo diría que aumentó un carácter nacionalista que ha sido muy fuertemente potenciado por los partidos tradicionales a lo largo de este tiempo. Un país que tiene dos partidos tradicionales que algunos consideraban extinguidos después del triunfo de Lugo en el 2008, pero que ayer reverdecieron por completo. De 234 municipalidades, los partidos tradicionales ganaron en 231 localidades. Y el partido Colorado en la llanura volvió a demostrar una notable capacidad de reencontrarse con el sector conservador de ese país, dando una paliza notable también a los dos partidos ocasionales adversarios suyos. En ese sentido, alguien dijo que el Paraguay es un país salvajemente conservador, pero sin embargo es un país que elige a un cura, rompe con las estructuras tradicionales de los partidos, cambia muchos mecanismos de votación que realmente son sorprendentes, pero yo diría que es así como Pirandelo decía que uno buscaba al actor en busca de esos personajes. Paraguay es un país en busca de un sentido de nación. País sorprendente también porque es el único país de América Latina completamente bilingüe, 95% de la población hablamos guaraní como primera lengua y el español como segunda lengua. Y es un caso excepcional porque es un pueblo que hereda el idioma de un pueblo indígena sin reconocerse indígena y siendo que la población indígena no pasa del 4%. O sea que es un caso único y un caso llamativo para los antropólogos que dicen cómo pueden ustedes hablar un idioma indígena y no identificarse como indígenas. Entonces es un país de características realmente sorprendentes que no está exento de las grandes corrientes a nivel mundial en términos de globalización pero sorprendentemente con características particulares. Es el único país que no entró en la ola privatizadora de los años 90's. Todos los recursos estratégicos del país son producidos por el Estado. Desde las cañas, que no sé por qué un Estado debe producirla, pasando por el cemento, la luz eléctrica, el servicio de agua, el servicio telefónico, todo en manos del Estado. Mientras en los 90's todos privatizaban y las empresas europeas fundamentalmente entraban en los mercados latinoamericanos, Paraguay no ingresaba a esa corriente y algunos dicen que fue una decisión sabia. Como aquella vez que en 1999 los países latinoamericanos invertían grandes cantidades para el fenómeno conocido como el Y2K, diciendo que eso impactaría de manera extraordinaria en varios servicios básicos, Paraguay invirtió cero dólar. Eso llevó a que el Washington Post en su edición de diciembre del año 99 calificara en la tapa a Paraguay como el país en la edad de piedra porque no había hecho dicha inversión. Llegó el primero de enero del año 2000 y no pasó absolutamente nada con las computadoras. Chile y Argentina le están haciendo demandas a Microsoft por valores superiores a 200 millones de dólares, que fue la cantidad que invirtieron para poner a punto sus computadoras. Y todos dicen a Paraguay que por incompetente, por ineficaz o por déjadez no invirtió absolutamente nada y fue el más sabio de todos. Entonces es un país que vive estas contradicciones muy singulares. Un país joven manejado por viejos. Un país metido en unas grandes corrientes internacionales de integración, pero al mismo tiempo muy insular. Augusto Roabasto, su principal escritor, definió a Paraguay como una isla rodeada de tierra. Y esa metáfora es en realidad bastante ejemplar para definir el carácter del Paraguay. Con todo, es una nación que va buscando nuevos rumbos, pero que enfrenta desafíos fundamentales. La distribución de la tierra es un tema central. El 20% de la población controla casi el 80% de la extensión territorial del país. También hay que acotar que eso nos sumerge en una situación singular, teniendo la menor densidad geográfica por habitante en kilómetro cuadrado. Sin embargo, es un país donde hay muchísima gente que no tiene tierra, 250.000 aproximadamente. Índices de pobreza suficientemente altos, 22 en extrema pobreza y un 18% en situación de pobreza, donde los partidos políticos en realidad no quieren sacar a nadie de la pobreza, sino lo que quieren es aumentar su clientela. Lo que quieren es continuar dándoles prácticamente nada, 30 o 40 dólares por mes, pero a cambio de eso, mantener su lealtad política, que viene a cuento de la mano de que en varios países latinoamericanos esto parece ya una política oficial. De la mano de México, por un lado, con su proyecto Solidaridad, con el proyecto Hambre Cero de Brasil, donde Lula no tiene ningún empacho en decirle al pueblo brasileño que vive de estas ayudas estatales, de que si no gana Dilma Rousseff, se acaban los aportes el 31 de diciembre. Y eso significa movilizar a millones para seguir votando por la misma candidata, lo que no significa que salgan de la situación de pobreza los millones de brasileros que se encuentran en esta situación. Diría yo que, si tuviera que brindarles una visión en torno a lo que podríamos decir se viene o podría venir del Paraguay, hay muchos que dicen que este ingreso de gran cantidad de jóvenes a la vida política y social, por primera vez hay un porcentaje mayor de jóvenes en el parón electoral, podrá producir en los próximos años un gran cambio. Algunos son optimistas con eso. Sin embargo, los índices de migración de jóvenes, especialmente a España, a la Argentina y a Estados Unidos, nos devuelven la realidad que hay más descontento con el sistema político que creo que ayer nos dio un indicativo importante. A la participación de electores en las elecciones municipales de ayer, generalmente masivas, solo alcanzó el 41%. Si en el año 1991, en la primera elección a intendente que produjo el triunfo de un activista médico llamado Carlos Filizola, el porcentaje de participación fue superior al 87%. Ustedes pueden imaginarse cuánto cayó desde el 91 hasta ahora, 19 años después, el nivel de entusiasmo y de participación. Hay una empresa chilena llamada Latino Barómetro que mide el nivel de percepción de la gente con respecto a la democracia y colocó a Paraguay en el 2004 y en su informe, en el 2008, como uno de los países donde los niveles de percepción de que la democracia resuelve los problemas de la gente es de los más bajos y donde hay una cierta nostalgia autoritaria, fundamentalmente porque no ha podido resolver dos temas centrales, seguridad y generación de empleo. Eso ha llevado a que algunos sectores nostálgicos con la dictadura también sean populares en términos democráticos. El general Oviedo ha aprovechado muy bien eso y ha tenido un movimiento que tiene un nivel de participación y representación en el Congreso que es importante, lo que demuestra que en la medida que más parecemos cambiar más parecemos igual a lo que no querríamos ser. Es una especie de juego de espejos en el que el Paraguay se va reflejando en distintos momentos. Creo yo que sí que ese sector joven podría ser una fuerza transformadora pero tiene que pasar también por algo que vengo predicando hace mucho tiempo y creo que es la cuestión central en América Latina que con estos niveles de inversión en materia educativa tan bajos es muy poco probable que salgamos a tener un pensamiento y una percepción de que la democracia es un sistema de oportunidades como hablaba Jefferson. Latinoamérica en general invierte menos del 4.2% del Producto Interno Bruto en educación. El Paraguay invierte 2.8% y el general Alfredo Stroessner invirtió del 54% al 89% 1%. La media mundial está por encima del 10%. La inversión en ciencia y tecnología supera el 4% en varios países nosotros en América Latina estamos muy mal en materia educativa. Andrés Oppenheimer acaba de sacar un libro llamado Basta de Historias donde realmente acomete la tarea de explicar por qué la gente no cree que la libertad sea un espacio de realización por qué no cree que la democracia sea un terreno de oportunidades por qué la gente no cree de que haya posibilidades a futuro porque sencillamente los niveles educativos son muy pobres y en esos ambientes generan espacios muy favorables al desarrollo del populismo de la demagogia de la frustración del resentimiento y por qué no de la cuestión del odio que está siempre muy latente y muy sobre la superficie en los casos de varios de nuestros países. necesitamos cambiar fundamentalmente en términos educativos todos hablan de eso pero nadie realmente le echa las manos como debiera. Entonces para concluir creo que si tuviéramos que decir la situación en que estamos describiría como una situación siempre de espera de que algo pase pero sin que la gente estuviera haciendo algo efectivo y siempre hay una tendencia también de un sector importante que quiere que alguien venga y castiga al sistema como se ha dado en algunas naciones latinoamericanas el caso de Venezuela es un excelente ejemplo de eso hartazgo de los dos partidos tradicionales de COPEI y Acción Democrática y en el caso de Paraguay también la percepción es que se vota más en contra de alguien que a favor de algo y esa construcción del algo debería ser también un trabajo de la opinión pública un trabajo de los medios de comunicación que en los últimos años han servido más a la decepción al desencanto y a la desilusión con la democracia antes que a la construcción de un espacio de optimismo de entusiasmo y de posibilidades de eso podríamos hablar a futuro un poco más pero diría que en este momento somos un país joven esperando que alguien le diga que él puede muchas gracias muchas gracias Benjamín me complace muchísimo particularmente presentar por primera vez aquí en los estudios de la radio a quien hemos entrevistado en numerosas ocasiones ya sea vía telefónica personalmente expresidente de la república historiador periodista yo diría que sobre todo los gobernantes que son permanentemente objeto de crítica respecto de su gestión en el caso que nos atañe podría decir que se trata de un hombre que ha mantenido una lealtad democrática que ha crecido con el tiempo producto de las circunstancias históricas que ha vivido su país y en una nación caracterizada en el pasado por recurrir a medidas no democráticas él no ha vacilado en un momento decisivo de su vida y de su gestión renunciar a la primera magistratura de la nación precisamente por esa vocación democrática y por evitar que compatriotas suyos sufrieran un daño mayor que el que está dispuesto a soportar alguien que cree en esos principios Carlos Mesa muchísimo gusto de tenerte aquí en Radio Nederland Muchísimas gracias Pepe y por supuesto agradecido a ustedes por la presencia aquí en esta invitación que me hace Radio Nederland Intentaré porque me parece importante desentrañar algunos de los elementos que rodean el momento de transformación tan significativo que vive Bolivia La primera pregunta que hay que hacerse para ese camino es si como una buena parte de la comunidad internacional cree Bolivia era una suerte de Sudáfrica antes de Mandela antes de que llegara la presidencia en enero del año 2006 el presidente Evo Morales si el presidente Morales abre una página de la historia y funda un nuevo país o está simplemente como una parte de un proceso del que él es hijo y como etapa que se cierra y etapa que se abre marca una línea que preexistía antes de que él fuera presidente esas son dos posiciones que son muy importantes para tratar de explicar cómo entendemos el gobierno del presidente Morales yo quisiera hacer referencia en torno a esto a antecedentes que se pueden medir de manera tangible en lo positivo y en lo negativo en lo positivo es decir que se había construido antes de que el presidente Morales llegase al gobierno recordar que Bolivia vivió dos momentos muy significativos que tuvieron que ver con los desafíos que Morales trata de responder el fin de la discriminación la inclusión del conjunto de la sociedad en un todo uniforme en un todo más que uniforme en un todo reconocido y el hecho de que se visibiliza de manera evidente clara al mundo indígena que representa aproximadamente el 50% del total de la población boliviana que es de alrededor de 10 millones y medio de habitantes esos dos momentos definieron antes del año 2006 en el medio siglo anterior al 2006 algunos aspectos que vale la pena considerar primero una profunda reforma agraria que devolvió la tierra a los indígenas en el año 1953 la totalidad de la tierra que les había sido arrebatada fue devuelta a los indígenas en ese momento en ese momento cuando el país todavía no tenía un desarrollo en el área oriental es decir en los llanos del este del país la reforma se hizo fundamentalmente en los andes y en los valles quedó pendiente en consecuencia un proceso que se llevó a cabo después ese reconocimiento de que las tierras les habían sido arrebatadas y que se les devolvía marcó su inclusión en la vida económica aunque no de una manera total en un momento en que el país tenía un 80% de vida rural y un 20% de vida urbana el segundo importante el segundo elemento importante fue el voto universal que hasta entonces había sido un voto discriminatorio en lo que toca al mundo indígena a partir del analfabetismo no se podía votar los analfabetos no podían votar ni tampoco quienes tuvieran alguna relación de servidumbre cualquiera que esta fuese y quienes no tuviesen la demostración de un ingreso para votar la inclusión del voto universal en 1952 marca por lo tanto la construcción de la ciudadanía la ciudadanía política a partir del voto universal la ciudadanía económica a partir de la reforma agraria el tercer elemento de ese momento histórico fue la reforma educativa la aprobación de un código de educación que en 1955 universalizó la educación e hizo posible la educación en el área rural lo que era lo mismo que decir la educación para los indígenas que habían estado sometidos a un sistema de educación parcial de educación diferenciada y de educación que tocaba solamente a sectores minoritarios esa universalización la obligatoriedad de la educación primaria como un punto de referencia en los años 50 permitió la incorporación de los indígenas a un sistema que dio como resultado el que los indígenas llegaran por primera vez a la educación secundaria y por primera vez a la educación universitaria un resultado de eso fue la vicepresidencia de Víctor Hugo Cárdenas el primer vicepresidente indígena Aymara profesor universitario que acompañó en su primer gobierno a Gonzalo Sánchez del Osada y también permitió la presidencia de Evo Morales que de alguna manera es un nieto de la revolución de 1952 en una segunda fase que tiene que ver con este proceso de reducción de las discriminaciones y de la desigualdad se producen algunas reformas muy importantes la primera de ellas es la participación popular en 1994 que permite la territorialización de los municipios el reconocimiento de más de 300 municipios cuando antes sólo se habían considerado como tales a los de las principales ciudades del país y lo más importante que más de un centenar de ellos por su propia naturaleza tenían un carácter indígena en consecuencia la existencia de municipios descentralizados con ingreso propio voto directo y decisiones autónomas se dio mucho antes de que llegara a la presidencia el señor Morales Saima este proceso de descentralización dio lugar incluso a la construcción de mancomunidades indígenas a través de municipios indígenas que se unificaron para definir políticas comunes sobre todo en el área del oriente del país en las áreas del oriente del país en el mundo guaraní junto con esa reforma se produjo una reforma de la reforma agraria la nueva ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria en 1996 con algunas características muy importantes la primera de ellas el reconocimiento de la propiedad comunitaria de la tierra en el área andina dado que la reforma agraria de 1953 había sido una reforma de propiedad individual desconociendo una tradición de ayu y de propiedad comunal preexistente en el mundo tanto prehispánico como incluso en el mundo colonial en el que la corona española tenía una vinculación con los indígenas en reconocimiento de tierras comunitarias que fueron desestructuradas en el siglo XIX ese reconocimiento fue muy importante para una reconstitución de la identidad de propiedad de tierra del mundo indígena pero adicionalmente en virtud de una marcha que llevaron adelante los indígenas del oriente los indígenas de la zona amazónica y de la zona del Chaco en 1990 se reconocen las tierras comunitarias de origen no solamente las tierras de comunidad andina sino por primera vez se establece que el mundo amazónico y el mundo chaqueño tiene también una identidad tiene también una personalidad tiene que establecerse no ya como ciudadanos de segunda tercera o cuarta sino como ciudadanos con reconocimiento de sus derechos y el Estado les reconoce tierras comunitarias de origen distintas de las tierras de comunidad andinas en sobre todo la proporción de la tierra estamos hablando que en las tierras de comunidad en los Andes hablamos de 500 800 900 hectáreas como máximo y en realidad la propiedad de la tierra de la reforma agraria de 1953 establece propiedades que van de 100 hectáreas a 80 a 40 a 20 a 10 a 1 porque la tierra no se puede subdividir el gran problema de la propiedad de la tierra andina es que se va achicando en la medida en que la tierra no sirve como elemento de transacción económica en función de una decisión política de preservarla para que esta no quedara destruida con una recompra de los latifundistas en la región es contraproducente porque si bien el propietario la mantiene como tal no la puede vender y no la puede ofrecer como garantía de un financiamiento bancario ese es otro tema en cambio las tierras comunitarias de origen en la zona amazónica y el Chaco implican otorgaciones yo mismo como presidente las hice que van desde el millón 200 mil hectáreas la más grande un millón 200 mil hectáreas para una comunidad específica hasta 20 30 40 mil hectáreas y se han otorgado más de un centenar de tierras comunitarias de origen antes del año 2006 esta reforma de la ley INRA implica además el concepto del reconocimiento de la función económica y social de la tierra por lo tanto aquella tierra que está usada para el engorde y que no tiene una función económica y social puede ser revertida al estado si no cumple esa función y adicionalmente se estableció un impuesto a la tierra latifundaria que estuvo en debate sobre todo después de los años 90 hasta la llegada a la presidencia de Evo Morales este es un elemento importante que se suma a dos conceptos nuevos que se establecen en la década de los años 90 la lógica de un país uniforme de un país que debía reconocerse en el mestizaje con una lengua única con una religión única fundamentalmente el catolicismo o el cristianismo y con una cultura uniforme que se definió en los años 50 como el pasado indo de indígena mestizo va a transformarse en el reconocimiento de la pluralidad somos un país pluricultural y multietnico dice el primer artículo de la constitución de 1994 ese reconocimiento de la pluralidad establece la educación multicultural y bilingüe en 1994 es decir que ya hay un sistema educativo bilingüe sea castellano aymara castellano quechua castellano guaraní que son las tres lenguas principales no europeas de Bolivia luego hablaremos del proceso de transformación que desarrolla por lo tanto una visión distinta de país que el que se había establecido con el imaginario de 1952 estos avances significativos muy profundos de inclusión de lo indígena están establecidos de manera universal por la constitución de 1967 que tuvo vigencia hasta el año 2009 una constitución que fue reformada en 1994 y en 2004 profundizando algunos elementos a estos que he mencionado se suman tres aspectos más que se dan antes de la llegada del presidente Morales al gobierno uno es la inclusión de la asamblea constituyente como un mecanismo de reforma total de la constitución en otras palabras la aprobación de un nuevo texto constitucional la inclusión del referéndum como instrumento democrático de participación más allá del voto de término de término presidencial de cada cinco años y el reconocimiento de que los pueblos indígenas y las asociaciones ciudadanas pueden participar en procesos electorales además de los partidos políticos lo que amplía el escenario de la participación política de los ciudadanos sobre todo de los pueblos indígenas el resultado de estos instrumentos da como como consecuencia el hecho de que el año dos mil dos cuando Evo Morales obtiene el segundo lugar en las elecciones presidenciales el parlamento boliviano tiene una representación indígena de alrededor de un treinta por ciento tanto en la cámara de diputados un poquito menos en la cámara de senadores es decir que ya hay una presencia indígena muy significativa que había comenzado en los años cincuenta pero que el año dos mil dos está en este porcentaje Evo Morales gana las elecciones del año dos mil cinco con la antigua constitución el antiguo sistema electoral y el mecanismo anterior a la nueva constitución obtiene el cincuenta y cuatro por ciento de los votos y ya entonces el parlamento boliviano tiene casi la mitad de su composición integrada por indígenas es decir que antes de las transformaciones a las que lleva adelante Morales tenemos una participación indígena en el proceso político de manera explícita y de manera intensa Evo Morales gana las elecciones del dos mil nueve también con la antigua con el antiguo sistema de voto lo que implica el hecho de que el proceso de transformación no es un proceso que se da de la noche a la mañana del negro al blanco a partir de la llegada a la presidencia de Evo Morales porque en consecuencia llega Morales a la presidencia Morales llega a la presidencia para saldar una cuenta histórica no para abrir un espacio totalmente nuevo en realidad lo que Morales logra es cerrar la página abierta por la revolución de 1952 que tenía un déficit fundamental no habíamos tenido ningún presidente que se reconociera como indígena que fuera reconocido como indígena en Bolivia y fuera de Bolivia si ustedes analizan los 65 presidentes los 64 presidentes anteriores a Morales por lo menos una docena de ellos tiene origen indígena fue claramente indígena o tenía un alto porcentaje de sangre indígena pero ninguno se reconocía como tal o tenían un uniforme o tenían un traje como el que llevo yo y por lo tanto no eran una simbolización en ese sentido era fundamental que llegase alguien que viniera desde el discurso indígena para posicionarse y este fue un extraordinario salto positivo para Bolivia sin ninguna duda más allá de mis diferencias y las tengo muchas con el presidente Morales y me siento muy orgulloso de tener un presidente indígena y de que el país finalmente pueda encontrar en el señor Morales el espejo de una parte tan significativa de la población boliviana que encuentra en él la simbolización de que se cerraron todos los elementos de brechas que estaban abiertos cualquier boliviano o boliviana puede ser presidente de Bolivia ministro, embajador alto funcionario de estado cosa que no necesariamente ocurría en el pasado y esto es algo muy 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 importante el peso simbólico que Morales tiene en consecuencia va a durar muchos años y probablemente lo va a acompañar hasta que abandone la política si la abandona alguna vez en la medida en que por lo menos un 30% un 25, 28, 30% es un voto duro e inflexiblemente favorable al señor Morales y un porcentaje significativo del 20% restante indígena también puede potencialmente ser parte de su caudal electoral además de una clase media que creyó que Morales representaba una transformación Morales en consecuencia al saldar la deuda histórica tiene que dar respuestas ya a desafíos de otra naturaleza y sería interesante y este es un pedido muy intenso que hago yo siempre que miremos ya a Bolivia no como el país indígena o la Sudáfrica no resuelta sino como un país que ya no tiene que responder a esos desafíos y que los ha resuelto sino que tiene que enfrentar los desafíos de la lucha contra la pobreza contra la desigualdad y la discriminación más allá de lo indígena porque casi 5 años después de un gobierno de Morales es poco probable suponer que el país sigue viviendo con las características de discriminación y de racismo formal y oficial eso no quiere decir que el racismo no exista como un trasfondo histórico que es parte de los grandes asuntos que el país no ha resuelto y que el presidente no contribuye a resolver en la medida en que su nosotros no es el nosotros los bolivianos sino es nosotros los indígenas lo que genera una exclusión de parte del electorado que dice en Beni en Tarija en Pando en Santa Cruz donde estoy yo representado en el discurso del presidente Morales está muy bien había un saldo histórico una cuenta histórica que es saldar la hemos saldado los primeros años era comprensible que el discurso tuviera esas características pero lamentablemente esas características no han cambiado ¿qué hizo mal el pasado de las élites políticas? muchas cosas entre otras el que Bolivia llegó al año 2006 mantiene esos indicadores sociales pero vamos a suponer que el tiempo no ha sido suficiente de ser el país más pobre de América del Sur y uno de los cinco o seis países más pobres del hemisferio occidental es decir de América en su conjunto y esa es una realidad que no se puede desconocer a pesar de los avances que se lograron hubieron un conjunto de déficits muy complejos que no se resolvieron y que marcaron la evidencia de una élite que no pudo responder a su desafío histórico se construyó un sistema muy cerrado de carácter político que alimentó élites económicas políticas y sociales que excluyeron a partes significativas a la sociedad que no pudieron participar en un banquete de poder que finalmente Morales rompe y que marcó un tipo de partidos que estaban pensando más en las elecciones que en una convocatoria genuina de intermediación con las bases de la política eso permitió que desde fuera de la política se asaltara el mecanismo de poder y esa parte exterior al poder constituido estaba representada entre otros por el movimiento cocalero aquí quiero hacer una tipificación del presidente Morales él nunca se reivindicó como indígena nunca jamás de los jamases él llegó a las elecciones de diciembre del 2005 como un líder de los productores de coca del chapare que produce el 95% de la cocaína que exporta Bolivia y fue dirigente de esos productores de coca para la cocaína durante 20 años su discurso era anti norteamericano antigobierno pro coca pro coca como elemento sagrado cuando era evidente que el 95% de ese elemento sagrado se convertía en polvo blanco no precisamente para los rituales de lectura de la hoja sagrada el segundo elemento importante es que Morales se montó en el caballo del indigenismo desplazando a Felipe Quispe que había sido el dirigente radical Aymara que reivindicó el discurso del Tahuantinsuyo prehispánico en la primera parte de la década de los años de la primera década de este siglo Morales está ya en el gobierno y ha llevado adelante un proceso de transformaciones que está expresado en la constitución política del estado aprobada el año 2009 y tiene un proyecto político que tiene una beta fuertemente indigenista y una beta fuertemente estatista el más el movimiento al socialismo es en este momento el único partido real del país el sistema de partidos anterior al año 2013 se desplomó y ha desaparecido completamente el movimiento nacionalista revolucionario el más importante de ellos que llevó adelante las transformaciones la mayor parte de las que he mencionado el MIR movimiento izquierda revolucionaria que ha desaparecido también que contribuyó a la reapertura democrática del 82 y acción democrática nacionalista que también ha desaparecido de Hugo Banzer Suárez que contribuyó digamos a la transición de la dictadura a la democracia y que le sirvió de paraguas al dictador para transformarse en demócrata en las transformaciones significativas que el país ha tenido decirles que el proyecto del presidente Morales es un proyecto autoritario de discurso único de la relación amigo-enemigo no cree en el diálogo sino en que el enemigo debe ser derrotado y aplastado porque esa ha sido su lógica a lo largo del tiempo que fue dirigente sindical en consecuencia esa lógica no ha cambiado y por ahora ha tenido éxito me he pasado un poquito en los minutos voy a hacer un brevísimo resumen de un aspecto fundamental que es la nueva constitución política del estado esa constitución que tiene 411 artículos fue aprobada mediante referéndum en el año 2009 en febrero del 2009 y establece un par de cosas significativas primero que el país deja de ser una república y se convierte en un estado plurinacional que reconoce 36 naciones distintas no 4 ni 5 36 naciones así que celebren los españoles que se preocupan tanto por los vascos y los catalanes esas 36 naciones implican la existencia de 36 lenguas voy a caracterizarlas rápidamente de las 36 la más grande es la quechua que tiene 2.7 millones de habitantes sobre 10 y medio y la más pequeña es la pajaguara que tiene en el norte del departamento de Pando Amazonía 25 habitantes no 2500 ni 250 ni 25 mil 25 esa es la más chiquita menos de 500 habitantes tienen 8 y menos de 1000 habitantes tienen 14 de esas 36 naciones del 100% de la población indígena boliviana el 96% es quechua o aymara el 96% del 100% de los indígenas 2% guaraní y 2% el 2% restante de los indígenas no del total del país las otras 33 naciones que reconoce la constitución política del estado el país reconoce además la existencia de dos sistemas de justicia el sistema republicano que ustedes conocen y el sistema de justicia comunitaria separados en igualdad de condiciones con igualdad de reconocimiento donde se aplica con qué jurisdicción no lo sabemos es una justicia no escrita por supuesto porque se trata de una tradición y usos y costumbres cómo se aplicará y cómo se comparará y dónde y a quién se le aplicará es un tema que se está debatiendo en este momento la constitución reconoce la categoría de ciudadanos a partir de el origen la lengua y el color de piel son tres elementos que categorizan la ciudadanía que de alguna manera contradice en mi opinión el artículo 1 de la declaración universal de derechos humanos de naciones unidas que dice que todos los seres humanos nacimos iguales son bolivianos tres tipos de personas uno los indígena originario campesinos es una sola categoría indígena originario campesinos que indígena originario en mi opinión es una repetición una cacofonía como diríamos en castellano campesinos eso quiere decir que un indígena que vive en la ciudad no es indígena no es parte de una nación no lo sé segunda categoría comunidades interculturales donde me encuentro yo que no soy indígena yo no sabía que los aymaras no eran una comunidad intercultural es decir intercultural soy yo un aymara un quechua un guaraní un chacobo un ayoreo pero aquí hay una diferenciación ¿por qué? porque la constitución no sabía cómo enmarcar al mundo no indígena que es la mitad del país tercera categoría los afro bolivianos ¿por qué los afro bolivianos no están en la primera categoría? porque para ser nación indígena originario campesina es condición sin ecuánum obligatoria por la constitución el haber sido constituida antes de la llegada de los genocidas españoles cosa que ocurrió en 1535 por lo tanto como los afro bolivianos llegaron después de los españoles no pueden ser una nación aunque tienen las mismas características aparecen como tercera categoría un último elemento brevísimo en la constitución se reconoce el hecho de que los indígenas tienen mayores derechos que los no indígenas menciono el más importante de esos derechos tienen derechos exclusivos sobre los recursos naturales renovables es decir el bosque y si el agua se considera un recurso natural renovable el agua lo que querría decir que una comunidad indígena de una zona de un glaciar que alimenta de agua a la ciudad de La Paz le cobraría a los ciudadanos o a la empresa que distribuye el agua no solamente el costo que yo pago por mi factura de agua sino un costo adicional por ser el agua proveniente de otro lugar quiero mencionar como detalle que la constitución se llevó adelante entre el año 2006 y el 2009 y en esos dos años y medio nunca la asamblea constituyente que fue elegida por voto popular en el año 2006 nunca discutió uno solo de los 411 artículos nunca no estoy haciendo un juego de palabras esa constitución se aprobó sin que jamás fuese debatida en la asamblea legislativa que fue nombrada para ello termino con un criterio el gobierno tiene una línea autoritaria una línea de discurso único pero la oposición fue una oposición que en algún momento trató de desestabilizar al gobierno trató de sacar del gobierno por vías no democráticas al presidente Morales con un costo muy alto para el país una confrontación y una polarización que estuvo a punto de estallar en el año 2008 y hoy día la oposición no existe pero no existe no solamente porque el gobierno quiere enfrentarla y destruirla sino porque se autodestruye solita porque tiene tal falta de capacidad y de visión y de cambio que no está en condiciones de enfrentar en un sentido progresista en un sentido de transformación los desafíos históricos que tiene Bolivia está viviendo una realidad compleja es un país muy polarizado muy dividido en el que las posturas son estás con o estás contra en gran parte porque estamos viviendo un proceso de transformación en gran parte porque el gobierno no contribuye a generar un escenario de diálogo el futuro del país es incierto yo diría que la confrontación política es una posibilidad en un contexto económico extraordinario la economía boliviana está viviendo el mejor momento de su historia republicana jamás hemos estado en mejores condiciones que antes eso tiene que ver con dos cosas un excelente manejo macroeconómico que hace el presidente Morales con una gran responsabilidad de su parte y un excelente nivel de precios internacionales cuando yo estaba en la presidencia el petróleo tenía un precio promedio de 35 dólares con Evo Morales ha tenido un promedio de 96 dólares solamente por abrir el mismo grifo de gas al Brasil recibíamos nosotros 1.1 dólares por millar de pies cúbicos él recibió entre 6 5 y 6 dólares por millar de pies cúbicos el estaño valía 3 dólares hoy vale 10 la plata valía 11 hoy vale 22 de modo tal que hay ingresos que le permiten un superávit fiscal extraordinario y que le dan un aire económico de estabilidad muy interesante es muy complejo mucho más complejo que lo que he tratado de resumir rápidamente pero me parecía interesante que ustedes vieran que antes de Morales se hicieron algunas cosas significativas y que después de Morales también y que estamos en un momento de nueva realidad muy compleja con grandes desafíos y con grandes incertidumbres muchas gracias si ustedes me permiten yo tengo solo 4 preguntas de mi parte voy a tratar de ponerme en el otro lado de la acera para hacerle honor a nuestros visitantes comienzo entonces con Benjamín el gobierno el gobierno del presidente Lugo asume su función después de vamos a resumir medio siglo por lo menos de presencia del partido colorado dictadura y proceso de democratización siempre con los mismos y entonces a mi me enseñaron de chiquito que las cosas se aprenden con la práctica y que entre más uno practica las cosas mejor está para cumplir con esa función es el caso de los deportistas es el caso de los profesionales entre más practican entre más estudian es una oposición en consecuencia que nunca ha tenido la oportunidad de ser gobierno porque hoy se le reclama que no logra superar todos los problemas que tiene el Paraguay que no los creó esa oposición sino que son una herencia de los gobiernos anteriores hay una realidad efectiva la democracia no solamente es uso es práctica es hábito también es realismo concreto había un presidente argentino que decía la única verdad es la realidad pero esa expresión creo que tiene algo que ver con la última elección la de el 20 de abril de 2008 el pueblo paraguayo elige a Lugo pero le da un congreso que realmente tiene 125 miembros de los cuales 120 son contrarios a él son los mismos paraguayos que eligieron a Lugo los que eligen en el mismo acto a un congreso para controlarlo para ser diferente o diverso al mismo hay una confrontación diciendo que a Lugo no lo dejan gobernar cosa que no es verdad este congreso en dos años y un poquito más de gobierno ha sido el más generoso otorgándole créditos que le había solicitado cosa que no había pasado con dos años anteriores con los dos años de los primeros de los gobiernos democráticos anteriores yo diría que en realidad la cuestión importante fue haberles dicho a los que procuraban el cambio esta es una oportunidad para que lo hagas no para que vuelvan a protectar lo mismo o sea lo que creo que la gente está cansada es de no lo puedo hacer no lo sabía llegué al gobierno y no sabía lo complejo que era me tiraron un congreso en contra diferentes pretextos que realmente impiden que el gobierno realmente haga lo que tuviera que hacer hay algunos que son más realistas entre los que me encuentro yo yo en realidad esperaba y espero muy poco de Lugo no ha sido un buen obispo en la diócesis de San Pedro no ha tenido una vida arreglada y eso lo sabíamos mucho lo que explotó posteriormente no es más que la evidencia de algo que era un comportamiento conocido en la población donde él vivió creo que no es una persona de preparación intelectual importante es una persona que ha sido rechazada dos veces en su en sus trabajos en la universidad pontificia en Roma porque no eran trabajos adecuados a lo que se esperaba que fuera un cura formándose en dicho instituto yo creo que en realidad lo que realmente la gente espera es fin de los pretextos y el comienzo de las acciones prácticas o sea si veía que la pobreza debía ser disminuida yo debo buscar un gerente operativo que lleve adelante la secretaría más importante del país la que administra 250 millones de dólares al año para enfrentar la pobreza de un segmento importante pero no elegiría un cura para que haga esa tarea administrativa compleja que significa organizar que significa montar una red realmente importante sobre eso el principal defecto de Lugo es su incapacidad de gestión yo creo que hoy en día cuando uno observa las democracias donde los presidentes son recompensados con el voto de la gente en favor a sus propuestas con sondeos favorables se demuestra la diferencia entre que los buenos gobernantes son aquellos que han hecho de la labor de gestión una labor central y creo que en este momento la gente ya no pregunta si de qué partido eres sino qué tan buen gestor realmente eres en los temas centrales que nos preocupan y repito de nuevo seguridad repito pobreza y repito desempleo señor Mesa usted hablaba justamente de dos momentos electorales muy significativos el 2005 cuando gana Evo Morales y luego el 2009 en el 2005 gana con 53% más o menos y en el 2009 aumenta sustantivamente yo sé que usted ha dado por lo menos un par de razones muy significativas para el triunfo de Morales pero solo son esas algo bueno debe haber hecho el presidente Morales para tener ese puesto sin duda el proceso político boliviano fue teñido por dos elementos uno el hartazgo de una población por un sistema democrático que se había debilitado y degradado a pesar de los importantes aportes que hizo entre 1982 y 2003 y en consecuencia la necesidad y la demanda de un cambio profundo el país votó en el año 2005 por dos razones primero por el cambio como concepto general por el cambio de un viejo sistema por uno nuevo y por las expectativas que generaba una presidencia que rompía históricamente este ciclo de simbolización que había que terminar el año 2009 efectivamente el presidente Morales obtuvo 10 puntos más porcentuales de los que había obtenido el año 2005 lo que quiere decir que la percepción de sus cuatro primeros años de gobierno fue una percepción positiva una percepción que está vinculada uno a la bonanza económica extraordinaria que ha vivido el país desde el momento de inflexión que se dio hacia fines del 2004 y principios del 2005 y vuelvo a decir contribuida o apoyada por un buen manejo macroeconómico del presidente y por un conjunto de medidas vinculadas a los bonos que han tenido un gran éxito político en América Latina no solamente en Bolivia un bono que él se apropió del anterior presidente Sánchez de Lozada que era el bono para los ancianos y un bono para los niños el bono escolar Juancito Pinto que es el nombre de un pequeño niño en la época del siglo XIX y el bono Juana Azurduy que es un bono para la atención médica de las mujeres tanto prenatal durante el nacimiento y postnatal esos tres bonos más un proceso de alfabetización que hizo con el modelo de alfabetización cubana que dice que Bolivia ha dejado de ser un país de analfabetos puedo dudar de ello pero no me cabe la menor duda de que se contribuyó a mejorar la lucha contra el analfabetismo generó una sensación la percepción de cambio sigue en propiedad de morales la percepción de inclusión sigue en propiedad de morales la percepción de los indígenas de que son protagonistas del proceso sigue siendo uno de los elementos de bandera más importantes que explican este éxito hay y voy a dividirla para hacer estas cuatro preguntas hay dos percepciones que son incluso muy reivindicadas por un sector de gobernantes de América Latina hoy tenemos a lo menos dos sectores claramente diferenciados aquellos países que pertenecen al ALBA y los otros sé que estoy haciendo una caricatura pero no tenemos más remedio que hacerla debido al tiempo que tenemos se asegura por parte de esos sectores que un mérito histórico y esta es una pregunta para ambos indudable de esos gobernantes es saber después de décadas de olvido voluntario haber traído a los pobres a los miserables de la tierra de América Latina de la periferia al centro de la atención para devolverles su dignidad de seres humanos que habían perdido y eso explicaría gran parte de las reiteradas victorias que han obtenido esos gobiernos comparten ustedes esta visión usted ha provocado este debate hacia el final Pepe es la idea yo le diría una cosa yo creo que estas cuestiones también deben ser medidas en términos fácticos en una reunión en la que participé con Carlos en Buenos Aires el expresidente uruguayo Sanguinetti decía que el populismo es el hijo de la abundancia que solo se puede ser populista cuando hay cosas que repartir o sea que Venezuela no hubiera podido generar un líder de las características de Chávez que cuando llega al gobierno el petróleo estaba a 8 dólares el barril y en el año 2008 alcanzó 150 dólares el barril nunca Venezuela fue tan rica en ningún periodo de su historia como el periodo actual pero sin embargo cuando uno mira los indicadores económicos de Venezuela uno dice ¿y dónde fue todo ese dinero? ¿produjo realmente una transformación de los niveles de pobreza? ¿hay menos pobres en Venezuela? no ¿hay menos criminalidad en Venezuela que en alguna parte de América Latina? no hay la cantidad de secuestros que no recuerda la historia de Venezuela en ningún instante Caracas se ha transformado en una de las capitales latinoamericanas más peligrosas lo que demuestra que en términos concretos el hecho de colocar a la pobreza como elemento de debate ha sido más un recurso demagógico que una acción práctica de buscar reducirla no acabarla a pesar de que muchos repitan una y otra vez vamos a acabar con la pobreza como si eso fuera posible hacerlo en países como los nuestros pero creo que en ese sentido hay una gran distancia entre el discurso entre aquello que se dice que se quiere hacer y la realidad concreta que realmente rodea estas acciones y una de las cuestiones fundamentales es que no se puede jugar con una realidad en base a preceptos demagógicos hay que echarle trabajo y ese trabajo generalmente nadie quiere hacer en gobiernos de este corte que son generalmente autoritarios que solamente generan niveles de adhesión de sus administrados directamente en términos de dependencia quiero decir lo que no hay capacidad de gestión vuelvo a afirmar y que realmente nos prueba y nos demuestra de que es probable que sí que estemos hablando más de pobreza pero eso no significa que hayan menos pobres y creo que algo peor creo que se está usando la pobreza como un recurso demagógico nadie sale de la pobreza del Paraguay con 30 dólares cuando le pregunté a una persona si era importante los 30 dólares que el Estado le daba mensualmente dijo sí es la primera vez que el Estado me da algo pero usted no puede vivir con un dólar diario sí pero yo anteriormente vivía con otro dólar y con esto tengo dos dólares y estoy superando la línea de los dos dólares yo creo que estamos hablando de pobreza para mantener la miseria de un debate que realmente ninguno de nuestros países aborda con realismo y con con practicismo creo que hay algunos casos de gobernantes latinoamericanos destaco la labor de Mujica una persona que sí no solamente vive con los recursos que recibe de presidente sino que tiene muy clara la idea de que para transformar los preceptos demagógicos en hechos concretos hay que echarle mano y hay que trabajar y eso significa incluso superar los impedimentos que su propio partido y su propia ideología muchas veces le condiciona señor presidente yo creo que hay que distinguir lo que está pasando hoy de los procesos histórico político económicos de las últimas tres décadas y esto tiene que verse con los resultados de lucha contra la pobreza específicos en la década de los años 80 la recuperación democrática los países de América Latina no pudieron avanzar en absoluto en la lucha contra la pobreza en la década de los años 90 se hicieron avances muy significativos es decir se redujo la pobreza de manera importante en la región y en la última década la primera de este siglo se unió el discurso explícito y la priorización la lucha contra la pobreza como primer objetivo de nuestros gobiernos con resultados mejores que los que se había obtenido en la década de los años 90 en hechos objetivos se han logrado resultados mejores en la última década que en la anterior pero sería injusto decir que en la década de los años 90 dentro de lo que a mi entender de manera incorrecta se define como neoliberalismo esto es mucho más complejo pero bueno lo entendemos así se lograron resultados interesantes en la lucha contra la pobreza en el caso particular de Bolivia los indicadores de pobreza han disminuido en el gobierno del presidente Morales pero no a un ritmo más acelerado que en anteriores gestiones con el agravante de que en los seis años anteriores al gobierno de Morales vivimos una gravísima depresión económica procesos de déficit fiscal muy críticos y precios internacionales muy malos mientras que con el presidente Morales hemos vivido el mejor momento histórico como ya dije de ingresos económicos para el país en otras palabras no hay una relación directa de causa y efecto entre los resultados algo mejores de Morales que debieron haber sido tres o cuatro veces mejores y eso tiene varias explicaciones de carácter estructural vinculados a la orientación de la inversión pública a la prácticamente cero inversión privada externa y a la no creación de empleo de calidad y empleo productivo que aprovechara estas circunstancias termino diciendo que el identikit de la pobreza en Bolivia no ha cambiado desde el pasado anterior al actual presente eso es ¿cuál es el identikit? una mujer del norte de Potosí de 35 años de edad con 6 hijos 3 de los cuales han muerto antes de cumplir los 5 años que no tiene acceso al agua potable ni a servicios básicos y que tiene ingresos que están por debajo de la línea de extrema pobreza ese escenario no ha cambiado todavía en Bolivia antes de darle la palabra a ustedes una última consulta ya sabemos que independientemente de donde se ubiquen los políticos desde la más extrema derecha a la más extrema izquierda si hay algo que los une es esta vocación de mantener el poder y en América Latina claro no podemos hacer generalizaciones yo me hago cargo de ello pero toda una élite ha mantenido mucho poder lo vemos también por ejemplo en los medios de comunicación y luego ha venido una corriente que no sólo incluye a los países del ALBA sino de la más variada naturaleza que anda en la búsqueda de romper con el estatus quo mi pregunta es la siguiente si hay un sector muy significativo de América Latina que no está de acuerdo con los países del ALBA eso no significa que no esté de acuerdo con los cambios que sean necesarios en la región ¿hay alguna alternativa real cierta a esas proposiciones del ALBA? yo creo que muchísimas y no necesariamente como un elemento yo creo que los países del ALBA nos recuerdan muchas tareas que los demócratas deberíamos hacer mejor y digo demócratas no solamente desde el ámbito del ejercicio de la política que es una tarea que Carlos Mesa conoce mucho mejor que yo pero sí también desde la labor periodística la labor ciudadana la labor de un comunicador incluso yo diría que ha sido un comezón importante el ALBA para recordarnos algo que no funciona bien al interior de nuestros países y que deberíamos mejorarlo yo creo que el debate de decir hagamos bien las cosas porque podríamos terminar como Venezuela ha calado hondo en varios aspectos de la institucionalidad democrática de nuestros países y en Paraguay no ha sido la excepción y creo que del otro ámbito en el tema de la prensa no le ha hecho mucho favor lo que está pasando en Venezuela y en otros países porque el sector habitualmente conservador de la prensa de nuestros países se ha vuelto doblemente conservador y yo creo que inclusive en un momento determinado ante la posibilidad de que pase lo mismo que en Venezuela ha agitado fantasmas autoritarios que queríamos ya habían perimido o sea yo veo mucho de líneas autoritarias del retorno a la vieja previsibilidad de las dictaduras militares de la mano de muchos medios que lucharon frontalmente contra la dictadura en los últimos años como es el caso de Paraguay y que ahora estarían de acuerdo con un gobierno autoritario porque no querrían que les pasara lo mismo que les está pasando a los venezolanos o a los ecuatorianos creo que el ámbito del caso paraguayo de radios comunitarias que muchas veces se han sido desnaturalizadas porque han sido otorgadas a caciques políticos que usando el concepto comunitario han hecho suya estas emisoras para difundir proclamas y conceptos ideológicos o sencillamente para aumentar la oferta del espectro comercial no comunitario tampoco le ha favorecido mucho pero creo que el debate entre los países del ALBA y los demás es fundamentalmente un debate importante para ver qué debemos hacer para que nuestras instituciones democráticas sean estas políticas o no trabajen para fortalecerse y para demostrar que verdaderamente tienen un sentido de servicio hacia la gente señor Mesa además de muchos elementos que podrían caracterizar la naturaleza ideológica del grupo de países del ALBA Cuba Nicaragua Venezuela Ecuador y Bolivia hay una característica que es a mi juicio la que revela mejor el espíritu el estilo y el objetivo de estos sistemas o de este sistema es el hecho de que en todos esos países se considera que el líder que los gobierna es insustituible que encarna la transformación la transformación que es el detentador de los elementos de cambio y que sin su figura no se puede ir adelante no tengo que mencionar el caso de Cuba me parece obvio estamos hablando de más de medio siglo de la presencia de una sola persona en Nicaragua se ha planteado ya la reelección del presidente Ortega en Venezuela hay reelección indefinida como posibilidad en Ecuador hay reelección indefinida como posibilidad y en Bolivia el presidente ya a pesar de que hizo un compromiso exactamente en la dirección contraria para llegar a un acuerdo que permitiera la aprobación de la constitución ha adelantado que piensa ir a la reelección y probablemente esta sea indefinida yo creo que es intrínsecamente contrario contrario enemigo destructor de todo sistema democrático la reproducción indefinida de una sola persona en el poder hasta el día que le dé la gana a esa persona aunque esté apoyada en el voto popular aún suponiendo que el voto popular fuera genuino y verdadero me parece terriblemente negativo para una democracia esa perpetuación en el poder bien yo voy a ofrecer entonces la palabra a los participantes de este seminario solo quiero acotar que pueden ser dos cosas puede ser una opinión puede ser una pregunta en el caso que sea una opinión yo les rogaría que su extensión no superase el minuto y medio caso contrario contaran con mi intervención entre comillas por favor si se acercan al micrófono dan su nombre y con muchísimo gusto vamos a a escuchar a las personas y claro por favor adelante o sea acercarse al micrófono para poder registrar esta pregunta o comentario me da donnavia es embajador acá en Holanda hace un tiempo atrás luego de escuchar la brillante exposición del presidente mesa que realmente ubica el contexto actual en las mejores palabras yo no quisiera pasar la ocasión de preguntarle al historiador mesa sobre el político mesa tengo un periodo de la historia un poco clara y es cuando el presidente mesa renuncia se ha forzado a renunciar la sucesión el no pasar por la sucesión constitucional es un periodo que tal vez muy rápidamente nos puede explicar acá pero quisiera hacer una pregunta más y es al contexto que señala de la situación actual en Bolivia de la bonanza económica el efecto del narcotráfico el efecto del contrabando masivo y de un nuevo proceso de corrupción de las clases populares en términos del uso del poder sumado a una mala gestión de los recursos naturales que hacia largo plazo nos coloca como país en una situación delicada el caso del gas del litio del hierro quisiera si nos puede comentar brevemente por el tiempo estos factores que a mi juicio también son importantes no para solo entender sino para preocuparse por el futuro de nuestro país gracias en relación a la primera pregunta es muy complicado dar una respuesta breve simplemente decir que cuando yo decidí renunciar a la presidencia en junio del año 2005 por una serie de presiones de la extrema derecha regional de Santa Cruz los partidos políticos y el parlamento los partidos políticos que habían sido golpeados por su propia crisis interna en el año 2003 y la evidencia de los sectores radicales que asaltaban al sistema democrático presididos por Morales y por Quispe que vieron una oportunidad de acelerar un proceso que debieron esperar hasta el año 2007 me planteó dejar el gobierno porque no estaba dispuesto a sacar al ejército a la calle y cobrar vidas humanas porque mi compromiso había sido que no estaba dispuesto a matar y eso implicaba en esta posición la posibilidad de que se produjesen muertos y no estaba yo en esa disposición en ese momento por lo tanto decidí renunciar al mando de la nación por una razón personal de carácter ético se hizo una transición constitucional le hubiese tocado la presidencia al entonces presidente del senado el señor Armando Bacadíez del MIR o en su defecto al señor Mario Cosío presidente de diputados en el orden de sucesión al no haber vicepresidente le tocaba al presidente del senado o al de diputados o como ocurrió al presidente de la corte suprema de justicia una serie de negociaciones de tensiones internas y de la evidencia de que si entraba a la presidencia el señor Bacadíez se podía haber generado una violencia muy grande porque los sectores más duros Morales y Quispe particularmente dijeron que iban a sacar la gente a la calle si era presidente Bacadíez lo convencieron de renunciar a su privilegio constitucional lo mismo que hizo el presidente de diputados lo que llevó al presidente de la corte suprema de justicia el señor el doctor Eduardo Rodríguez Belcé a presidir por unos pocos meses el proceso electoral que llevó al gobierno a Evo Morales en relación en relación al segundo punto efectivamente el narcotráfico es un problema la producción de coca se ha incrementado en más de un 50% desde que el presidente Morales ha llegado al gobierno para él es una complicación porque él sigue siendo secretario ejecutivo de las seis federaciones productoras de coca del Chapare y esto genera dificultades para un doble discurso desde el gobierno aunque por primera vez Morales ha reconocido en el pasado reciente que la coca que se produce en el Chapare va en gran parte a la cocaína el efecto del narcotráfico puede crecientemente ir distorsionando la realidad de seguridad interna de movimiento económico del país aunque no de manera tan significativa en la parte económica como ocurrió en la dictadura de García Mesa en 1980 que estuvo apoyada en el narcotráfico es evidente también que el contrabando ha crecido y que eso ha digamos degradado la relación en los movimientos sociales de defensa de determinadas reivindicaciones que a veces son reivindicaciones puramente económicas y puramente de interés de proteger el crimen proteger la ilegalidad para decirlo mejor y finalmente es verdad creo que uno de los problemas del presidente y de su gobierno es la falta de eficiencia en la gestión en torno a modelo productivo económico en el ámbito de los recursos naturales las nacionalizaciones que podríamos discutir si lo han sido o no sobre todo en el ámbito del petróleo han frenado dramáticamente la inversión externa y eso está generando un retraso con un crecimiento como el que podía tener Benjamín menciona para Paraguay 13% de crecimiento del PIB Bolivia va a crecer este año el 3,5% del PIB que es fuera de Venezuela el crecimiento más bajo de América Latina ¿otras preguntas? si se acercan al micrófono por favor al micrófono sí Tres preguntas como después de dos brillantes discursos ya las vamos utilizar para resolver todas las preguntas Tirek perdona que te interrumpa esta es una práctica muy conocida de los periodistas esto es como una conferencia de prensa como sabe que no le van a dar más la palabra entonces no es una pregunta son tres pero son relacionadas me parece muy bien me parece muy bien primero ¿por dónde viene el fenómeno de la democracia de la calle? desde el comienzo del siglo que en varios países se terminan presidencias por disturbios por valgas por ocupaciones de plazas también ¿por dónde viene el afán de ser presidentes eternos? no solamente en los países del alba también en Colombia también en Brasil hubo intentos por lo menos donde el parlamento bloqueó y por fin hablando de coca ¿por qué afecta la coca mucho más en países como Colombia México Triángulo Norte y no tanto en sus dos otros países productores como Bolivia y Perú? Bueno con respecto a la primera pregunta que es la que yo podría abordar la democracia callejera evidentemente hay una crisis de la representatividad eso es una cosa evidente se han buscado diferentes mecanismos para hacer que los congresos que los presidentes reflejen la intención colectiva de manera mucho más amplia y mucho más directa y clara debido a que no son los congresos los lugares donde se discutan se debatan y se lleguen a conclusiones positivas en favor de estos intereses la calle se ha convertido en un verdadero parlamento y en medio de eso ha habido una agitación que es muy natural a este tipo de hechos que ha terminado con la cuestión de que algunos gobiernos han perecido porque han muerto gente en la calle uno de los temas más temidos por cualquier presidente sudamericano en este momento es una manifestación que termine con muertos y que esa manifestación estuviera siendo filmada estuviera retratada de manera todavía mucho más directa y clara y que eso significara la agitación todavía de otros sectores creo que hay una crisis de la representatividad y eso no hace falta ser demasiado inteligente para percibirlo y hay muchos deseos de buscar alternativas a eso algunos afirman voto directo en el caso de Paraguay hay un debate en torno al tema hay otros que dicen que habría que reducir el número de congresistas y establecer una sola cámara a lo largo del tiempo en América Latina ha sido esta una constante y creo que ese nivel de falta de representatividad tiene también que ver con los altísimos costos de campaña cuesta mucho ser legislador y cuesta mucho dinero a un ser presidente en México cuesta ser presidente mil millones de dólares en el caso de Paraguay cuesta 15 millones de dólares ser presidente pero alguien que quiera ser senador o diputado debe colocar entre 50 y 150 mil dólares a la carrera del presidente que lo coloca en dicho sitio para las elecciones internas de su movimiento o partido entonces yo suelo medir el grado de adhesión popular en términos de los costos de campaña y en la medida que suban los costos de campaña los decreimientos también aumentan quienes son los que financian las campañas una vez le pregunté a un candidato a presidente de México si cuesta mil millones de dólares de donde sale la financiación y me dijo 30% financiación blanca 70% negra y yo le dije y la negra de donde y me dijo no sé no quiero saber y si supiera no te lo contaría yo creo que fue muy claro en términos de la financiación de los costos de campaña y creo que en ese sentido la gente percibe que muchas veces la representación supuesta de ellos en el congreso en realidad es la representación de los intereses de un sector o de la misma persona y sus empresas lo que le ha hecho a la democracia mucho daño y que ha encontrado solamente en la calle en la manifestación en la búsqueda de un conflicto anarquizante de manera permanente la posibilidad de hacerse escuchar lo malo es que algunos gobiernos latinoamericanos han encontrado la fórmula también para gobernar Argentina probablemente sea un excelente ejemplo de eso donde los sectores piqueteros que cierran rutas cierran calles entran a las oficinas públicas se ha convertido todo en un mecanismo de presión y de poder que el presidente Kirchner en su momento había utilizado con muchísima frecuencia y que la esposa del presidente argentino también utiliza dicha entre comillas democracia callejera para hacerse escuchar o para presionar por reformas pero vuelvo a decir hay dos cosas hay una crisis de la representatividad que es muy cierta y muy concreta y hay por otro lado la manipulación de las democracias callejeras en provecho de la perpetuación de un modelo de poder autoritario poco que decir en relación a lo que ha respondido ya Benjamín creo que en el caso de Bolivia se partió de una legitimidad de la reivindicación callejera a través de los movimientos sociales hoy día están cooptados por el gobierno están muy deteriorados están comprados y están en una buena parte perdiendo lo que originalmente los motivó no quiero hacer una generalización por supuesto hay excepciones pero el grado de corrupción que se ha metido dentro de las organizaciones llamadas movimientos sociales es muy alto y las razones están claras había una absoluta un enquistamiento de los partidos políticos una falta de representatividad legítima no voy a repetir lo que ha dicho Benjamín en relación a la segunda pregunta hay que incluir dos palabras para explicarlo la eternización en el poder uno el caudillismo inveterado latinoamericano dos la desinstitucionalización usted mencionó Brasil y Colombia ¿por qué no funcionó en Brasil y Colombia? porque había instituciones en el caso de Brasil no se concretó al final Lula no dio el paso en el caso de Colombia Uribe quiso y las instituciones colombianas sólidas serias no lo permitieron ¿por qué? porque las instituciones están todavía por encima de las personas en el caso de los países del ALBA en el caso de Bolivia de Venezuela de Ecuador etcétera no hay instituciones o estas no han resistido el embate y han sido destruidas y por supuesto esta lógica tan latinoamericana de creer en los elegidos de Dios en el caso de Morales mucho más grave todavía porque muchos indígenas creen que verdaderamente es un emblema histórico es una suerte de reencarnación del viejo imperio prehispánico y eso es dramático y lo más dramático es que el presidente se lo está empezando a creer no es gratuito la primera vez que lo entronizaron en Tiahuanaco ahora la segunda ya era más parecía una transmisión desde Orlando Estados Unidos que desde Tiahuanaco por la forma en que se hizo que tenía muy poco de genuino pero es terriblemente preocupante la forma de desinstitucionalizar el mecanismo democrático tercer elemento yo diría que la explicación todavía válida pero estamos entrando en zona de riesgo es que Bolivia y Perú tienen cultivos tradicionales efectivamente la coca tiene una historia forma parte de la economía yo quiero decirle que en el siglo XVIII y XIX la economía de la coca representaba más del 40% del PIB coca legal era parte de nuestra economía por lo tanto hay una tradición histórica de producción de coca que no había en Colombia y en otros países y esa tradición que mantenía una estructura de redes y una forma de producción que se ha distorsionado completamente dado que una gran parte de la coca boliviana va al narcotráfico no ha perdido su enraizamiento además tiene un control sindical muy serio y muy sólido eso explica por qué el presidente Morales está en el gobierno porque está apoyado en estructuras sindicales organizadas que lograron un grado de legitimidad equivalente al que tenían los dirigentes mineros del pasado pero me temo que estamos en una línea muy tenue en la cual podemos entrar en zona de riesgo si las cosas continúan igual vamos a ver si por favor Fernando y luego a mi izquierda creo que alguien también quería hablar bueno yo quiero primero quiero saludar a mi compatriota yo soy Fernando Cabrera soy boliviano también buen día hay una cosa los que visitamos Bolivia de vez en cuando llama una cosa la atención la enorme polarización que hay en este momento en la población pero segundo la forma en que esta polarización es alimentada a través de los medios yo me pregunto ¿cuál es la política correcta que se debería ver desde el punto de vista de asociación de medios de prensa para hacer de que los medios nos corrijamos y seamos verdaderamente en el caso boliviano un elemento que contribuya a construir una democracia sana porque hasta ahora la ley antidiscriminación antiracismo que se está elaborando en este momento tiene precisamente que ver como una reacción a todo ese tipo de ataques que se han venido promoviendo a través de los medios entonces mi pregunta es esta como estamos ante dos periodistas también ¿cómo se debería manejar la cosa en el asunto de los medios para contribuir positivamente a la democracia y despolarizar a la población? una primera respuesta es que toda sociedad polarizada fuertemente da lugar a medios polarizados si tú tienes una sociedad que se maneja democráticamente y de manera más o menos razonable la polarización no contagia a los medios voy a poner un ejemplo mucho menos dramático pero que es muy ilustrativo España es un país muy polarizado en este momento políticamente los medios españoles están muy polarizados y hoy día es obvio que hay medios que apoyan abiertamente al PP y hay medios que apoyan abiertamente al PSOE por supuesto también hay medios independientes y medios si no independientes con un grado de racionalidad en el manejo informativo en el caso de Bolivia los medios además y esto pasa en muchos países de América Latina al desplomarse el sistema de partidos empiezan a ocupar el lugar de los partidos y entonces no solamente que retratan la polarización se alinean en una u otra dirección sino que sustituyen la labor de partidos que han desaparecido del espectro político en consecuencia es muy complicado lograr en este momento una búsqueda o una recuperación de espacios de sensatez esto se ha sumado a dos factores muy críticos uno la bajada del nivel de los periodistas hay mucha mediocridad hay un nivel más bajo profesional no me pregunten por qué pero lo vivo de manera explícita y creo que en América Latina y dos que quizás explique en parte ese problema la tiranía del rating y de la competencia está llevando al periodismo a grados increíbles de banalización de trivialización de frivalización y de violencia en el reflejo informativo para poder estar a la altura de los desafíos quizás una cosa tenga que ver con la otra y finalmente no solamente hay una polarización en los medios privados que están partidizados sino los medios del estado en Bolivia no son medios públicos o en América Latina en general son medios del gobierno y el gobierno ha construido canales de televisión radios que son portavoces del gobierno del presidente y no portavoces de la opinión pública adicionalmente en Bolivia la creación de radios comunitarias es la creación de una red llamada Patria Nueva que no son sino portavoces oficiales del movimiento del socialismo había una una segunda parte de la pregunta que era cómo podemos hacer para evitar esa polarización bueno es una dificultad primero es muy difícil en una sociedad en una sociedad polarizada evitarlo segundo el gran debate hoy es qué hacemos con la regulación de los medios los medios han llevado a cabo un trabajo debatible cuando menos en los últimos años la autorregulación pareciera ser el camino ideal pero ese camino ideal no está funcionando adecuadamente en Bolivia por ejemplo no se ha llegado a un acuerdo entre los gremios y asociaciones de periodistas para que haya un comité de ética o un tribunal de ética que valga para la radio la televisión la prensa y otros medios hay uno para la prensa y la televisión y la radio no los reconoce por su parte el gobierno está trabajando directamente en intervenir sobre los medios de comunicación y eso implica una intervención que tiene que ver con dos artículos de la ley antirracismo y antidiscriminación que permite cárcel o fin de la licencia la cancelación de la licencia de permiso de uso y de funcionamiento por un canal de televisión no solamente por un hecho de racismo expresado por un periodista sino por una declaración racista de un entrevistado si un entrevistado hace una declaración que el gobierno considera racista el medio paga es una locura de tamaño que no se puede creer para qué necesitarías una ley de medios si el gobierno tiene ese control tan brutal sobre la libertad de expresión y hay un artículo de la constitución que a mí me parece intolerable que dice que los medios de comunicación están obligados a ser veraces y responsables ¿quién decide eso? el gobierno sí Pablo una pregunta para Benjamín saludos Benjamín un análisis muy nítido sobre la situación del Paraguay releyendo tu libro estos últimos días y ahora que hay una frase que secundo y que viene complementada a lo que dice Cabrera tú dices ahí los medios estamos más ocupados o menos ocupados en este momento en la noticia y más ocupados en querer gobernar y opinar sobre las instituciones escuchando tu análisis es un análisis muy nítido repito pero sumamente crítico respecto de la figura del presidente Lugo que apenas cuenta con dos años en el poder y tiene en sus espaldas un sistema que no ha cambiado en 80 años por dominio del partido Colorado ¿hasta dónde es justo este análisis tan crítico que se le está haciendo al presidente Lugo en la medida en que en dos años sencillamente no puedes cambiar lo que no aconteció en 80 años? Si yo devolvería la respuesta a la primera pregunta tanto de Fernando como la tuya Pablo en el sentido de decir aquella afirmación de un médico que cuando veía un paciente que le contaba que alguna enfermedad de un órgano interior le hacía pasar muy malos ratos el médico le pedía que le sacara la lengua y uno se preguntaba cuando niño por qué que tiene que ver la lengua con un problema del hígado o del vaso el médico podía leer lo que le pasaba al interior de esa persona a partir de la lengua alguna vez una frase que me gustó mucho escucharla fue que de la salud del cuerpo habla la lengua entonces no deberíamos sentarnos en la cuestión de los medios y la lengua sino preguntarnos y preocuparnos de qué instituciones no hacen bien su labor yo hago radio todas las mañanas un programa que se llama Contrapoder y escucho un montón de gente sobre un tema que generalmente escojo y se convierte en un disparador y es muy difícil huir de la tentación de convertirse en unos minutos en legislador en otros minutos en un fiscal posteriormente en un juez y finalmente hasta en un cura o sea que debido a la crisis de las instituciones uno se pregunta por qué tengo que ser juez por qué las instituciones judiciales no funcionan por qué debo ser fiscal por qué la fiscalía no anda por qué debo ser legislador y no un exégeta que es lo que se corresponde con mi labor porque el poder legislativo no funciona como tal o por qué debo caer en la tentación de ser un actor político importante porque realmente los actores políticos están muy poco apreciados en la sociedad y el periodista cree que lo puede sustituir yo creo que la situación de la prensa como actor político se debe más a la escasa calidad de nuestras instituciones democráticas por allí habría que pensar y habría que mirar y estoy de acuerdo con que muchas veces la prensa el año pasado vivía un año en México y a mí me sorprende que una ciudad como Ciudad de México con 25 millones de habitantes su periódico más leído no venda más de 35 mil ejemplares diarios o sea se lee muy poco diario en un país con una población tan alta cuando le pregunté a un mexicano me dijo porque la prensa en realidad le habla al poder es un diálogo entre la prensa y el poder no el lector no interesa no importa ni el oyente ni el televidente lo que importa es que los dos se dialoguen negocien se presionen saquen ventajas mutuamente en ese sentido lo que sí me parece injusto es que muchos gobiernos que han llegado al poder y el caso de Lugo no es una excepción llegaron de la mano de una fuerte presión favorable de la prensa la prensa ayudó al gobierno de Lugo a alcanzar el poder lo que después Lugo dice cree erróneamente como también entendió muy mal Eduard de Frutos en su momento que recibió el apoyo de la prensa es creer que la prensa en realidad se convierte en su aliado yo creo que el poder político lee mal las críticas y opiniones de la gente a veces cree que por estar en favor de una idea determinada lo convierte en su aliado de por vida y lo que significa que debe ser permanentemente alguien que lo ayude a gobernar la prensa norteamericana por ejemplo editorializa apoyos a ciertos candidatos pero eso no significa que el periódico se llegue a casar con el presidente una vez que haya sido electo creo que en ese sentido hace falta mucha docencia de lo que se debe entender por el rol de la prensa no tanto hacia afuera desde la ciudadanía sino afuera desde el poder las instituciones y para adentro para no caer nosotros en la tentación de que nos sentimos con capacidad para sustituir a fiscales jueces legisladores presidentes o curas y creo que en ese sentido cuando uno habla sobre el caso de Lugo es que uno esperaba un proceso de transformación más intenso y lo peor que le puede pasar a este proceso es que la palabra cambio que él utilizó tantas veces se convierta en una palabra que no tiene sentido y que al contrario nos dé esa percepción con que definía un académico norteamericano que decía que cuando más cambia América Latina más permanece igual primero Beatriz y luego Ramón hola buenas tardes yo ya que estamos hablando aquí en Holanda en la Unión Europea quería saber cómo valoran ustedes el papel que está jugando Europa porque da la sensación que de alguna forma América Latina y el Caribe están en un segundo plano tercero o cuarto que están un poco olvidados por Europa cuando en realidad América Latina puede ser una región muy importante para los europeos no sólo para dar ayuda al desarrollo sino que América Latina con los recursos energéticos que tiene teniendo en cuenta el futuro que se nos avecina podría tener una relación mucho más fuerte entonces una valoración de las relaciones euro-latinoamericanas por primera vez en nuestra relación los términos se han invertido eso no quiere decir por supuesto que la dimensión sea distinta pero los términos de los problemas son diferentes América Latina no está en una crisis económica América Latina está en un momento de bonanza salvo excepciones y por lo tanto con un futuro económico razonable en el tiempo y ha resistido mucho mejor la crisis del 2008 Europa por el contrario ha empezado a acuñar en su vocabulario dos palabras que eran típicamente latinoamericanas crisis e incertidumbre esas palabras hoy están ancladas aquí y Europa tiene preguntas de fondo sobre su propio destino en la Unión Europea sobre su moneda común y sobre la batalla cambiaria que se le viene que marca probablemente una revisión de su papel internacional vuelvo a decir las dimensiones y el tamaño de los problemas no han cambiado Europa no tiene a América Latina en su radar como una primera prioridad aunque hay muy importantes inversiones europeas en América Latina desde hace muchísimos años y América Latina por primera vez también se autonomiza en sus decisiones porque comienza a jugar un rol internacional más significativo particularmente por el impacto que tiene Brasil como potencia mundial emergente y eso arrastra a América Latina a ser un interlocutor distinto a la vez las relaciones latinoamericanas con los Estados Unidos han cambiado Estados Unidos le ha subrogado a Brasil el papel de digamos ordenamiento entre comillas de la región estoy exagerando un poco pero efectivamente ya no hay una dependencia tan significativa en consecuencia tenemos que revisar esta relación para colocar el escenario de manera más objetiva Europa necesita mirar más a América Latina desde el punto de vista político pero no tanto en la cooperación somos pocos los países Bolivia está entre ellos cuyo elemento y más importante en la relación bilateral pueda ser la cooperación no hoy día lo más importante es una relación equilibrada de carácter comercial de carácter económico de carácter cultural esta relación está vinculada al tipo de acuerdos que podamos llevar adelante entre Europa y América Latina Europa cambió su lógica de bloque a bloque aparentemente sí quería hacer una negociación con la comunidad andina de naciones no lo pudo hacer lo ha hecho con Perú y con Colombia por separado hay una distribución distinta Europa ya no puede mirar a América Latina como un escenario solo de cooperación sino como un escenario de inversión y de intercambio creo en suma que estamos en un momento de transición histórica en las relaciones entre América Latina y Europa hola buenas tardes mi nombre es Ramón me opongo a los mesías del ALBA y a los del otro también a los de los otros pero yo aquí oí muchas críticas al ALBA y muy pocas a otros países como Chile donde la la diferencia entre ricos y pobres es de las mayores de Latinoamérica o lo que está pasando en México que es un país casi completamente desintegrado pero me gustaría más saber cuál es la propuesta de ustedes porque he oído que hay cierta oposición a las nacionalizaciones entonces cuál es la propuesta porque hasta ahora lo que hemos visto es que las multinacionales invierten sí pero se llevan toda la ganancia no invierten absolutamente nada en ningún país latinoamericano y cuando se van queda un desierto y entonces van grandes multinacionales invierten en Latinoamérica multinacionales estadounidenses o europeas para después llevar todos los productos a China para después criticar a China porque contamina y no respeta los derechos humanos a mí me gustaría saber cuál es la propuesta que desde la mesa tienen para América Latina yo creo que no se habló de Chile porque no se preguntó Ramón y creo que en el caso tuyo tu país es un ejemplo interesante que habría que mirar de qué forma un exguerrillero con 13 años en la cárcel está gobernando un país de una manera absolutamente práctica yo diría sabia en muchas de sus decisiones y con una visión muy concreta y práctica de lo que habría que hacer en la región creo y vuelvo a decir y subrayo lo que había contestado anteriormente el tema educativo es un gravísimo problema en este momento donde dos tercios de la riqueza mundial significa conocimiento un tercio sigue siendo industria y 4% nada más es agricultura si uno mira el estado de la Argentina un país que en 1910 era uno de los 10 países más ricos del planeta hoy está ubicado del puesto 78 y no tiene capacidad de exportación de carne Paraguay un país mucho más pequeño tiene mayores mercados sobre la base de una mejor utilización de esos recursos que no fueron potenciados en la Argentina debido a la confrontación entre el sector del campo contra el gobierno de los Kirchner yo diría que Mujica es un excelente ejemplo de sensatez de racionalidad de construcción de institucionalidad y de búsqueda de reformas en el caso de la pregunta de Beatriz en la imagen de una Europa cooperante ha quedado bastante golpeada en los procesos de privatización fundamentalmente en ese gran test de laboratorio que se llamó Argentina el desembarco de entre comillas la codicia española en los procesos privatizadores de la energía proveniente del petróleo de YPF con Repsol comprándola de la telefónica de las empresas generadoras de energía eléctrica del agua ha dejado una sensación de una Europa aprovechadora insensata y codiciosa que no le importaba absolutamente los riesgos toda vez que el poder le diera la posibilidad de entrar a esos negocios ahora han perdido esas inversiones y hay una sensación también en Europa de que realmente es siempre muy peligroso invertir en América Latina y evidentemente si esa relación comercial no tiene un cierto nivel de previsibilidad y no se base en lo que Ramón establecía un modelo en que signifique el desarrollo de ambos sectores tanto de los inversores como de los invertidos en el sentido económico es muy poco probable que tengamos una visión positiva de esa Europa que quiere construir una relación comercial suficientemente duradera yo no creo mucho en la cuestión de un reconocimiento de carácter cultural ahora sí veo como una gran posibilidad el hecho de que como no estamos en el radar y decía Carlos muy bien eso nos dé la posibilidad de establecer mecanismos de relacionamiento interno entre países de América Latina que funcionen hablo de Mercosur hablo de Unasur y de otros proyectos que están siendo direccionados hacia ese propósito ahora con referencia a lo que decía Ramón yo creo que Mujica es un buen ejemplo Uruguay es un laboratorio que habría que mirarlo con cierta atención es el modelo de la sensatez del pragmatismo del respeto institucional y fundamentalmente de la sabiduría para poder enfrentar estos cambiantes tiempos de paradigmas que vivimos yo ah perdón no iba a decir que me alegra profundamente que coincidamos en una línea contraria al mesianismo porque realmente es destructora de la democracia muy buena coincidencia Chile me parece un muy mal ejemplo el que usted ha puesto porque Chile es el país que ha reducido la pobreza de manera más espectacular de manera más espectacular está con menos del 13% de pobreza y hace 30 años estaba por encima del 35% y además lo ha hecho guardando un problema que usted ha mencionado y es correcto desigualdad ese es un problema no solamente de Chile sino del conjunto guardando además niveles de educación muy importantes y de salud muy importantes entonces en la comparación con Cuba que viene a ser el país ideal de la educación y de la salud Chile tiene una excelente educación una excelente salud y una reducción espectacular de la pobreza no me parece el mejor ejemplo para comparar en relación a las nacionalizaciones yo nunca hablé ni a favor ni en contra de las nacionalizaciones debo decirle que yo hice un referéndum que estableció que las transnacionales del petróleo pasaran de pagar el 27% al 53% mediante un referéndum que ganamos con el 93% de los votos que permitió al presidente Morales hacer su comillas nacionalización usted conoce alguna nacionalización del petróleo como la boliviana en la que Repsol British Gas British Petroleum Petrobras Total y Shell sigan en Bolivia que nacionalización es esa que 5 años después todas las empresas sin excepción de una continúan trabajando en Bolivia exactamente igual con características en las que si ha habido un cambio el presidente Morales pasó mi salto de 27 a 53 de 53 a 62 yo no estoy a favor ni en contra de las nacionalizaciones creo que hay que desarrollar una política que favorezca al país impositivamente y eventualmente con nacionalizaciones si estas no son una compra pregúntele a un banco español que ha sido nacionalizado por el presidente Chávez están cantando felices porque el presidente Chávez les pagó un 30% más de lo que ellos esperaban ganar en función de su proyecto general por lo tanto las cosas no son tan simples como eso parecía que iba a ser el último yo soy Pepén Guerris del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria una pregunta para el presidente Mesa usted habló bien de cómo básicamente desapareció desaparecieron los viejos partidos en Bolivia y cómo surge un digamos un movimiento casi hegemónico del MAS y desaparece lo que había de una oposición entonces mi pregunta sería un poco hacia el futuro ¿cómo ve usted que la democracia plural boliviana se va a desarrollar? ¿es que se va a fragmentar en MAS? ¿ve usted movimientos regionales que surgen? ¿o hay otro modelo que viene? Es una pregunta muy pertinente y creo que es la pregunta de fondo para ver el futuro de la política en Bolivia primero la palabra casi es insuficiente es una hegemonía completa del MAS por ausencia de la oposición es decir el MAS ganó un espacio por la vía del voto legítimo espacio y encima la oposición cedió un espacio de voto por su pésima estrategia política en los dos procesos electorales al haber desaparecido el viejo sistema de partidos hay que plantearse una pregunta ¿puede la democracia funcionar sin partidos? la respuesta es no ¿debe la democracia funcionar con el viejo sistema de partidos? la respuesta es no hay que terminar con un sistema de estructura leninista centralizada del poder político partidario construir un nuevo sistema de partidos de redes que entienda que hubo un cambio sin retorno esto es muy importante hay sectores en Bolivia que piensan que el pasado todavía puede recuperarse y el pasado no puede recuperarse no debe recuperarse podremos criticar al presidente Morales en muchas cosas pero indudablemente hay un salto cualitativo que el país debe celebrar y debe consolidar en consecuencia el futuro está primero en que el MAS comienza a entender que es democracia que no entiende segundo saber si el MAS va a fragmentarse internamente o no probablemente no se está fragmentando pero hay un unificador que es insustituible para bien y para mal voy a ir más lejos si el presidente Morales dejara la presidencia mañana Bolivia sería ingobernable buena noticia para Evo Morales pésima noticia para Bolivia y sus instituciones tenemos que construir un sistema institucional de cero se ha desinstitucionalizado totalmente el país hay que construir una oposición democrática desterrando todas las todos los tics antidemocráticos de esa pésima oposición que se manejó en los últimos años con excepciones que las hubo y muy buenas la tarea es muy grande hoy día hay en Bolivia una fundación para la democracia multipartidaria no sé de qué democracia multipartidaria habla no hay más que un partido político y un pequeñísimo el movimiento sin miedo que está empezando a surgir creo que es un gran desafío para una oposición que se ha aplazado sistemáticamente en los últimos cinco años yo tengo una muy breve pregunta para finalizar y esto les quiero pedir que hagan un esfuerzo de responderla como periodistas no en otra categoría ¿es previsible en un futuro inmediato ver a Carlos Mesa y a Benjamín Fernández Bogado como candidatos a la presidencia de la república? ¿qué pasó? ¿qué me mira? tenga la bondada usted primero si yo dijera que sí estaría pecando en contra de un argumento que considero central yo creo que no debería mezclarse ambas cosas en el Paraguay cuando un periodista decide pasar al terreno político es un viaje sin retorno o sea creo que los niveles de criticidad que uno desarrolla como periodista en muchos momentos vuelve incompatible la labor de militancia de carácter político partidario ese es un primer elemento ¿no? dos los periodistas somos notablemente seres desconfiables por los políticos y creo que cuando decidimos una opción política la gente comienza a preguntarnos si lo que estábamos haciendo era periodismo o si lo que estábamos haciendo era preparando nuestra plataforma electoral yo no creo que nadie huya de ese compromiso la historia de periodistas transformados en políticos es la historia de la política latinoamericana y es la historia de varios otros países Franklin era periodista en Estados Unidos por citar simplemente uno de los casos bastante antiguos de ese país pero creo que lo que uno debería hacer como periodista es siempre contestar al poder ser un contrapoder y debería hacerlo en beneficio y como un servicio para la gente si la política viene será otra cosa será poder y probablemente no será lo mismo en lo que uno ha creído durante mucho tiempo si pero yo no no estoy satisfecho con la respuesta porque o sea es algo así como no pero si digamos si pero no no eso es lo que usted llega a entender eso es lo que usted quiere entender pero yo le he respondido claramente sobre eso perdóneme le he dicho que sencillamente si eso llegara a ser no sería nunca como fruto de una voluntad ejercida desde el periodismo como una militancia a futuro pensando en lo político gracias es una pregunta personal por lo tanto es imposible responderla desde la óptica del periodista se responde desde la óptica del interesado es decir ¿puedo estar en condiciones de participar en política? puedo ¿puedo estar en condiciones de tener éxito? probablemente no ahora en este momento yo no me veo con perspectivas políticas pero si el país no construye una alternativa política en el mediano plazo que yo deseo no me negaría a participar en política señor Carlos Mesa señor Benjamín Fernández Fogado colegas señoras y señores señor embajador muchísimas gracias por la compañía de esta tarde creo que ha sido muy provechosa esta reunión muchas gracias gracias a ti gracias gracias aplausos 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 oh yeah baby oh yeah aplausos 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 aplausos